Cara de mujer enamorada Un vacío de rubor no dice nada Estás como un reflejo entorbellino con un lápiz Describir la dirección Para el ángel que no encuentra la casita, la ciudad Donde nunca más se sufre Me serviste un tinto lluvia El hazmín del aire Me manché en el camarín Me puse el traje Estabas reflejada y enmarcada en una luz De festival Que no culmina Y la luz volta y que te devora Y son horas de partir lejos de este perro mundo La luz se fue y empecé a sonar Y yo canté hasta no dar más Una vez más pedía más Y los odié y odié el lugar Y cuando abrí los ojos Ya no estabas más Estabas reflejada y enmarcada en una luz de festival Que no va a culmina Y la luz volta y que te devora Y son horas de partir lejos de este perro mundo La luz se fue y empecé a sonar Y yo canté hasta no dar más Una vez más Una vez más Quería más Y los odié y odié el lugar Y cuando abrí los ojos Ya no estabas Y cuando abrí los ojos Ya no estabas Y cuando abrí los ojos Ya no estabas más Y cuando abrí los ojos Ya no estabas La luz se fue y empecé a sonar 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 La luz se fue y empecé a sonar